Espera, espera, espera Venga, pues tirale, tío ¿Ya está grabando o qué? ¿Quién va? ¿Ya está? ¿Ya está liado? Ahora lo tiene que borrar ¿Qué va? ¿Qué va? Esto tiene ahí para que no más busco la luz Le gusta Hay unos trappling, unos 360 Dentro de mi alma de nada A tu me falta Que eres tú Dentro de mi corazón, nena Ya no puedo más si tú no estás Que eres verde de nuevo Quiero ir a verlo Si nunca estás conmigo Algo me falta dentro de mi corazón Dentro de mi alma Ya no hay nada Si tú me faltas Yo me muero sin ti Mi corazón está roto Como Un cristal cuando se cae Se rompe Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Algo me falta que eres tú Nena, 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 nena Oh 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 plano general. Vale.